Tengo ganas de tomar y olvidar la decepción Y en el vino quiero ahogar, el dolor de tu traición Nunca pude imaginar que ibas a pagarme así Con desprecios y maldades El amor que yo te di Hoy me voy a emborrachar Y olvidar la decepción En el vino quiero ahogar, el dolor de tu traición Voy a buscarme otro amor Que me sepa comprender Que me entreje el corazón Que me quieran de verdad Un abrazo Música Y olvidar la decepción En el vino quiero ahogar, el dolor de tu traición Voy a buscarme otro amor Voy a buscarme otro amor Que me quieran de verdad Música 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 Música